No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Que quiero aguantar la gana Pues soy venido a decirse no Que hoy la quiero en mi cama Si no está bien pues cae a mi melo Que quiero aguantar la gana La lucha sea Si no es voluntario caballero Yo voy a hacer dos preguntas Dos preguntas de rigor Dos preguntas de rigor Te sabes ella y yo Estás seguro de que te la sabes Si señor Si señor Venga Les presento a Cristian de Guayaquil Un fuerte aplauso Cristian nos salió por acá Quiero a vivir en el príncipe 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 Hoy es la noche donde tú vas a ser famoso porque sí te saben la canción O porque todos ellos te grabaron Mañana vas a ser parte de las redes sociales, yo también Te acostumbras a eso, ¿estás listo? Fuerte aplauso para Cristian de la Vázquez Romero es un poco más alto, eso sí, Romero es un poco más alto Ella y yo, dos locos viviendo aventuras castigadas por Dios Un lindito sin salida donde mía no se convierte en amor Somos su marido, ella y yo, dos locos viviendo aventuras castigadas por Dios Un lindito sin salida donde mía no se convierte en amor No hay nada más de que jamás no se convierte en amor Duele en tiempo, es su primera vez Quiero que sepa que te estás entrenando ante casi 50 mil personas Con eso tenés Ya van reflejando la letra, ¿sí? ¡Si puede! 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 ¡Gracias! 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 Gritia, los videos mañana en las redes sociales fueron tu decisión. Para que quede claro que hay un amigo que te va a apoyar en la industria de la música. Cuando eso suceda Gracias por estar aquí Que la verdad es que Un fuerte aplauso para Cristian No sean malos Seguimos Vámonos 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 Y dale, que el humor le llega a la cabeza. Y que los cocines con cerveza, una solita busca su presa. Quiero besarle el cuello, bailar a los lenos, no quiero caer en su hueco. Cuando se prende el fuego, y cuando la acaricio, quiero llevarla pa' casa y hacer los trizos. En mi cuarto, mi el loco, mi cama frita, un cuarto de wiki, una pibiqui. Cuando se prende el fuego, y cuando la acaricio, quiero llevarla pa' casa y hacer los trizos. Y cuando la acaricio, quiero llevarla pa' casa y hacer los trizos.